hola qué tal estáis chicos chicas el nuevo vídeo para el canal hoy también toca hablar de novedades de wow y vamos a ver dos cositas que es lo que viste en el título la primera pues lo que desde ayer nos trae blizzard en la primera página de su web que dice de regalo con la compra de una suscripción de seis meses pues esta transfiguración de dragón hada no vamos a ver más os voy a enseñar el vídeo que ha hecho pizarro aquí os dejo también esta imagen que ya hay en wowhead no sé si es posible hasta probarse ya estas partes en el probador de modelos de propio wowhead pero bueno pues aquí os dejo una imagen extra ahí lo tenéis vale y qué pasa bueno pues al poco creo que no fue instantáneo o a lo mejor sí pero al poco de sacar que lo regalaban con la suscripción pues vamos a ver la tienda y en la tienda del wow pues tenemos por aquí una nueva sección que es transfiguraciones vale y la tenemos a 20 euros vale o sea también la podemos comprar aparte que pasa con esto blizzard lleva un año que creo que además como está la cosa ahora mismo no puede sacar esto tan alegremente me refiero o sea aparte de ser otro servicio de pago que han metido por 20 euros esta transfiguración que bueno es graciosa pero no es nada épica ni algo curradísimo en mi opinión vale si encima anuncia que por comprar seis meses ahora seguidos del tirón te llevas esto blizzard normalmente estos últimos dos años cuando ha sacado promociones de este tipo de regalar algo con seis meses es porque el contenido que venía tela o sea quiero decir no hay fecha para la expansión esto creo que está vamos a ver hasta cuándo dura la compra de esto porque vamos a ver creo que es hasta diciembre vale no sé si lo mira la oferta del pack es válida hasta el 14 de diciembre de 2020 ya esto nos puede dar una pista ojalá que no pero nos puede dar una pista de que este día como pronto es cuando pueda llegar la expansión digo esto no mal pensando sino porque ha ido siendo así ciertas cosas que han pasado desde que blizzard nos da regalos con suscripciones de seis meses vale dicho esto y tampoco me voy a meter mucho más en dar mi opinión aunque me parece que es una vergüenza el año de blizzard es una vergüenza y esto ya es como otra gota más que yo no sé si ha colmado el vaso de gente bueno tenéis que ver el foro es la leche o sea si os queréis estar unas risas os metéis al foro y bueno pues vamos a ver la otra cosita que os traigo al canal hoy pues como veis estamos ya dentro del juego vamos a ver el calendario y mientras me apunto a la mazmorra del jinete decapitado pues vamos a ver que vuelve a ser halloween en wow desde el día 18 nos quedan pues días hasta el 1 de noviembre vale para pues entre otras cosas sacar vamos a ver todos los logros de halloween vale que bueno creo que es el santificado el título final y por otro lado pues en las riendas del jinete decapitado que yo por suerte las conseguí hace un año el día 28 creo que casi cuando terminaba el evento y es un poquito también pues que no quería hacer dos vídeos por separado y enseñaros esto hoy es miércoles son las 10 de la mañana y por lo que pregunto en orgrimar aquí a la gente que bueno sabéis que toda la gente que somos aquí parados supongo que muchos para el tema de la mazmorra y tal porque ahora salvo la mazmorra del leveo tema peluquería la mazmorra del leveo no la mazmorra del jinete tema peluquería los logros de halloween y el leveo es lo que os quería decir no hay mucho más que hacer salvo bueno hacer míticas que en míticas altas hay gente que dice que la dificultad es un poco menor y pvp hay gente que sigue haciendo vale cuánto nos queda de cola dos minutos bueno ya entramos vamos a ver un poquito el evento para quien no lo conozca es una mazmorra que durante halloween durante bueno halloween es un día no pero durante las semanas de evento de halloween que mete blizzard al juego pues diariamente podemos hacerlo una vez por lo menos una vez diariamente es cuando nos da esta calabaza y la posibilidad del botín y entre esos objetos las riendas del jinete que vamos a verlas vale vamos a monturas vamos a jinete aquí la tenéis vale montura del jinete decapitado es parecida a bueno vamos a montarnos y la veis aquí la tenemos vale ahí la veis es muy parecida por no decir casi igual incluso con el record con el recolor a la de el caballo de guerra y aquí lo veis vale este tiene un cuernecito la de el jinete como veis no tiene el cuernecito aquí delante vale y vamos a ver una cosa porque este caballo ahora que lo veo volará no vuela vale han metido que ahora los caballos unicornio por así decirlo vuelen pero bueno este se han olvidado de él porque bueno ese cuerno querrá decir que a lo mejor es un unicornio a lo que iba esto no tardará en salir vamos a hablar un poquito del tema de las transfiguraciones que sean de pago como veis vamos a entrar la blizzcon última creo que el pase de la blizzcon daba entre otras cosas esa recompensa del disfraz de yeti vale eso es una cosa que la blizzcon siempre que has comprado la entrada virtual ha dado cierta recompensa pero esto ya es otra cosa esto es una transfiguración una nueva sección en la tienda que es otra otra opción más de pago extra o sea muchísima gente que dice que el wow tiene que seguir siendo de pago vale pero que encima haya servicios adicionales de pago en la tienda es una es una risa vale vamos a ir dándole aquí al jinete y bueno a ver obviamente creo que esa gente lleva razón vale yo es verdad que hasta hace muchos años era muy contrario a pagar mensualmente por un juego pero bueno el wow tiene ciertas cosas que dices bueno pues lo pago el servicio últimamente está siendo muy deficiente en la actuación de blizzard está siendo muy deficiente yo creo que merecemos que esa cuota baje pero bueno eso es pasable hasta cierto punto hasta cierto punto como digo pero qué pasa que cada vez meten más servicios de pago en la tienda ahora transfiguraciones obviamente creo que nunca llegará el punto en el que metan equipo grande equipo para la última expansión grande para poder ir a hacer pvp o rights más equipado o con la última equipación si eso llega algún día pues sí que ya será el fin pero que metan transfiguraciones es un paso más allá a esta locura de de cosas de pago que encima está metiendo blizzard en su momento más crítico cuando la expansión iba a llegar este día 27 y no hay noticias de ella vale bueno pues vamos a abrir nuestro nuestra bolsita recompensa a ver aquí la tenemos y nos han dado dulces y la máscara de nomás vale no ha habido suerte tampoco la queríamos porque iba a ser una montura repetida y esta montura es bastante chunga como para encima venir aquí y que sea repetida y creo que no se puede comerciar por lo menos con gente que no comparta nuestros reinos poco más chicos chicas esto era el vídeo que os quería traer el tema de qué opináis sobre estas transfiguraciones de pago sobre todo el momento que estamos yo lo veo una vergüenza sinceramente vale y por otro lado pues que es halloween y que ojalá pues sí no habéis tenido suerte en estos años atrás pues os doy toda 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 mi energía para que pilléis esta monturita del jinete decapitado vale y os hagáis el logro y todo lo que queráis por mi parte poco más un abrazo un beso y adiós y 济é y Gracias.